La región de los ríos es una de las 15 regiones en que se divide la República de Chile, limitando el este con Argentina y al oeste con el Océano Pacífico. Geomorfología con influencia glacial, que junto a la acción fluvial y volcánica, dan origen a un conjunto de lagos en la zona cordillerana. Se desprenden dos importantes cuencas hidrográficas, Paldivia y Río Bueno. Los antecedentes arqueológicos nos presentan una larga historia de ocupación humana, de hasta 14.500 años atrás. En Latinoamérica, los museos surgen a partir de los procesos de independencia de España, con el fin de conservar la identidad de las nuevas naciones. Valdivia era la provincia principal al sur de Concepción, producto de iniciativas privadas y de agentes del Estado arriba de miles de colonos europeos. Los indígenas se emigran o se transforman en peones o inquilinos. Incorporando las mejoras tecnológicas a través de la Corfo, el Estado juega un rol importante en el desarrollo forestal y siderúrgico. La crisis de los años 30 y el terremoto de 1960 detienen el crecimiento. La reconstrucción de Valdivia es lenta. La reforma agraria genera importantes cambios en la economía rural. Anexando la provincia de Valdivia, una de las más importantes del país, el golpe militar genera un profundo cambio político y administrativo. Pese a contar con una actividad económica importante y un desarrollo vial superior, la provincia de Valdivia queda relegada a una condición subordinada. En los años 90, la sociedad valdiviana impulsa la creación de una nueva región, llegándose a promulgar la nueva administración el año 2007. La red de museos de la región de Los Ríos depende de diversos actores. La caracterización realizada por el equipo investigador da cuenta del tipo de financiamiento, detalle de temporadas y horarios, estructura organizacional, dependencia de las instituciones, género y edad de sus líderes, nivel educativo y número de empleados. Esta investigación cumple con el propósito de crear una visión común para el desarrollo de pequeños y medianos museos, reforzando el entendimiento mutuo y cooperativo en sus comunidades.